El temor es colectivo en los obreros que trabajan en la remodelación del Parque La Curva, situado en el límite entre los sectores Río Seco y Nuevo Porvenir, del distrito del mismo nombre, debido a que dos adolescentes, el pasado jueves, viernes y sábado, llegaron a bordo de una motocicleta y efectuaron más de cinco disparos por día, frente a vecinos y transportistas. El alcalde contrata supuestamente para que cuiden a otros delincuentes y se tendrá ahí salvado. El ataque de los maleantes, quienes además han quemado los sacos que fueron instalados como cerco de seguridad, buscaría que los encargados del área de obras de la comuna Zapatera les pague 20.000 soles. Por el temor a salir heridos, seis obreros no están acudiendo a elaborar en la obra valorizada, en cerca de 200.000 soles. Ahora llama la atención que es una hora pequeña, ¿no? Como para que sean... No, chiquitita, no, pepe. Que ha sido pa' un mes nomás esto, sino que ya ha vuelto el temor a la gente, ya menos personal ha venido. No estuviera más avanzado, ya estoy ya. Ah, ¿no vienen a trabajar por temor? Por temor, pepe. ¿Cuántas personas no vienen a trabajar? Como seis, seis, pepe. ¿Temen que los maten? Claro, pepe. Sino que, como te vuelvo a repetir, la necesidad de uno de trabajar, mantener otra familia, tenemos que venir a trabajar. Según la policía, los autores del ataque serían integrantes de la banda Los Malditos de Río Seco. El caso ha sido denunciado en la de Pincrieste.